¡Suscríbete al canal! Espera, no sé qué pasó afuera. Se trabó. ¿No te carga? Se anda cargando. Lo que pasa es que anda... Tranquilo, nadie se ha escogido a Emyr. Tranquilo. Se me trabó la imagen como a ti te ha pasado hace rato. Ah, vale. Espera a que se cargue. Ah, ya cargó. Ya ha escogido a Emyr. Vale, dale a bloquear. Espérate. Es que como que se carga o no sé qué pasa. Ya está, vale. Tenemos dos tanques, un cazador y un mago. El otro tiene que ser o tanque o cazador o asesino o mago. A ver, este es cazador. Vale, perfecto. Vale, la cualidad de Emyr es que es un guardián. Por lo tanto, él tiene que absorber todo el daño. O sea, todo el daño tiene que ir hacia Emyr. Sí. Alguien se escogió con Vilo. Cupido es uno de los personajes más... No te acerques mucho, Cupido. Ok, ok, de acuerdo. Cupido es bastante jodido. Es bastante jodido, Cupido. No te acerques mucho y estaremos bien. ¿Tiene efectos de veneno o algo así parecido? No, lo que pasa es que tiene varias habilidades. Y si el equipo este sabe usar bien a Cupido, entonces lo que va a hacer es ralentizarte, va a quitarte las habilidades para que no puedas escapar y te mata. No, entonces sí está muy tramposo. Sí, no te mantengas muy cerca de Cupido. Deja que si algo... Creo que hay una habilidad erra que es que los deja congelados. Si logras dejarle congelado y yo lanzarle la ulti, que es la que se tira con el número 4, puedo matarlo. O sea, necesitamos una gran coordinación de que lo congelas y milisegundos después debo yo dispararle. A ver cómo está. Porque si no se atacan por la espalda o algo. No, no hay espaldas. En realidad esto solo ataca al frente, protege a los minions y ya está. No, es que hay un momento en la pantalla donde no ves y están disparando flechas o te pueden... Esos que te ciegan. Esos que te ciegan. Sí. Debes tener... Si te ciegan, estate bien atento hacia dónde queda tu cuartel y ve hacia él. O sea, no importa. Ve hacia él. El de Thor es normal que no tenga el símbolo, como el cristal. ¿Cómo así? Como que no está cargando el de Thor. O sea, los demás ya cargaron. Sí, tal vez se le fue la conexión a vos. Ya está. Vale. Hay dos y mir. Uno yo y otro del enemigo. Y otro del otro equipo. Vale. Esco. Las habilidades de mir es bueno. El dos y el tres. El uno también es bueno, pero ya eso es más para coordinación. Así que como tú quieras. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, tenemos... Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacer... Mira, de aquí van a salir minions. De esa puerta, ¿vale? Van a salir minions. Y esos minions tenemos que escoltarlos para que lleguen al otro lado de la arena. Vale. Ven hasta acá. Que aquí vamos a conseguir cosas como manada. O sea... Atácalo, 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 atácalo. Es cuerpo. No, no, no. Eso es un muro. Sí, error mío. Es que ando probando las habilidades. Ahí está. Vale. Eso es daño. Eso es de daño, ¿ok? Sí. También eso es de congelamiento. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien usada la congelación. Ok. Este es el campo de daño. Este no necesito yo daño. Yo lo que necesito es este. Velocidad. Velocidad de ataque. Perfecto. Ya, ya, ya estamos bien. Estamos perfectamente. Ya están saliendo del enemigo. Sí, ya están saliendo del enemigo. Ten cuidado. Tengo acá dos. Me cogeló. Son tres. Son tres. Ayuda. No, ya vale. Ya. Ya perdí. Ya produjo. No vayas. No vayas muy solo. No vayas muy solo. No, es que los tenía cerca. La pregunta que estaba donde salimos, pero yo salí para la izquierda. Te focusearon, te focusearon. Sí. Vale. Uh, qué buena. Le he dado al Ymir del otro equipo y ya tengo la ulti. Vamos casi en empate. Vamos perdiendo. Por cierto, la ulti de Ymir, ten cuidado porque es una ulti que solo se puede usar de forma de, o sea, Ymir se agacha, o sea, se agacha por un tiempo Ymir y luego se va a ir cargando como una, una cosa. Sí. Esa cosa, lo que esté dentro de ese radio va a ser muchísimo, muchísimo daño. Pero tarda en cargar. ¿Qué buca, qué buca, qué buca, qué buca, qué buca, qué? ¿Dónde estás? Uy, estuve a punto de matar a uno. Vale. Hemos matado a varios, hemos matado a muchos de su equipo, o sea, estamos consiguiendo bastante ventaja por el momento. Ahí vienen, ya vienen los tres. Vale, 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 tranquilo. No te acerques demasiado, no te acerques demasiado porque te lanzarán a... Ya los separe por un momento. Ah, rayos. Y ya me matan. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me matan, me matan, me matan. Te estoy viendo, te estoy viendo, y te mataron. Verga. Vale, pero alcance a subir a nivel 7. Yo creo que estoy en el nivel 6, sí. Vale, eeeh. Me falta poco para llegar al 7. Vale, nos están jodiendo un poco. Tenemos que tener fe en el equipo, fe en el equipo, fe en el equipo. Y mir contra mir nunca sirve, así que no lo hagas. Sí, ya sé. Te voy a curar ahí, que esto es un poco. Sí, gracias. Me cancelaron las habilidades por el momento. Sí, eso pasa a veces. Eso lo hacen. Tengo al otro y mir. Pero anda huyendo. Anda huyendo. Anda huyendo. ¡Uh, tómala! ¿A quién matas? Ulti perfectamente usada. Me encanta utilizar la ulti bien. ¡Oh, perfecto! ¡Cupido! Vamos ganando. Matamos a Cupido. Matamos a Cupido perfectamente. Matar a Cupido es lo mejor que podríamos haber hecho. Vamos, 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 vamos. Tenemos oportunidad. Tenemos una gran oportunidad ahorita. Está Cupido por acá. Sí, ves a nuestro equipo. Está por ahí. Todo nuestro equipo está acá reunido. Cuidado con Cupido. Sí, ahí lo tengo. Oh, reyes. No, 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 no. Uf, casi me da. Anda curando los... Están aquí los tres. No, y no tengo nada de mana. Me mata, me mata, me mata. No tengo nada de mana. No sé por qué. ¿Qué pasa cuando usas mucho las habilidades? Yo en esos momentos recomiendo comprar posiciones de vida y de mana, porque las vamos a necesitar bastante. ¿Y cómo se compra? Vuelve al inicio. O sea, si estás... Vale, si estás muy lastimado, o sea, si estás ya muy bajo de vida... Sí. Devuélvete al inicio. O sea, devuélvete un poco de tanto que no te peguen, que no te alcanzan a golpear y oprime B. No, los tengo los tres. Ah, no puedo huir, no puedo huir. Los tengo los tres. Ya perdé. Ah, nos acaban de hacer muchísimo daño en ese ataque. ¿Aquí cómo se gana? Eh, ¿ves los números que están a la derecha? Sí. Los números del rojo tienen que llegar a cero. Ok. Así ganamos. Y si nosotros llegamos a cero, también perdemos, ¿verdad? Sí. Por regla general. Vamos con cinco. Uf, aquí está perfecta. Aquí está perfecta una ulti, quédate quieto. Ahí la tengo toda, rayos. Cree que lo tenías encerrado al otro, pero se me fue. Lo tenía, lo tenía, lo tenía. Tengo la ulti, tengo la ulti. Acércalo, suave. La ulti es difícil. La ulti es difícil de usar porque necesitas tener bastante vida. Ah, rayos. Vale. Vale, vale, vale. Aléjate, aléjate, aléjate. Somos muy pocos, aléjate, aléjate. Somos muy pocos, aléjate. Aléjate, aléjate, aléjate. ¿Dónde espera? Espérale. Que se hace un tanque no significa que puedas ir a lo loco. Sí, ya sé, ya sé. Aquí tengo... No, 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 no. Ya me rodearon, ya. ¿Has visto? Sí. No, no. Nos rodearon. A los tres nos mataron. Sí, nos mataron. A los cuatro. ¿También a ti? ¿Qué? A casi todo el equipo lo mataron. Es que nos amontonaron, nos amontonaron. Debe ser. Pero aún podemos ganar, aún podemos ganar, aún podemos ganar. Vale, el Thor está bajo de nivel, eso es bueno. Porque Thor también puede hacer bastante daño. Sería en el Cupido. Se le da la oportunidad. Ya, no, ya se corrió. Vale, Cupido. Hay que tener... Uh, Cupido, Cupido, Cupido. Donde te hubiera lanzado una ulti, te jodos. Lo voy a congelar. Se me escabó. No, aquí. Voy a huir. Voy a huir, son cuatro. No, ya me congelaron, ya. ¿Tienen rodeado? No, rayos. No, mierda. No, no, teníamos... ¿No se mataron a tres? Esto para lanzar una ulti. Vale, vale. Eh... Vale, 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 vale. Eh, tenemos una diferencia de nivel muy fuerte. No, estamos... Estamos en desventaja. Ando separándolos. Pero son... Exacto, estamos en desventaja. En esa desventaja. Casi. Sí le hice daño, pero se me escapó por momentos. Voy a huir, voy a huir. No. ¿Sabes cómo? Los personajes corren o no pueden? Sí, sí corren. No, no corren. La velocidad que tienen es la misma. Uh. Es que a veces hay momentos en los que no puedo escapar por la huida. Vale, 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 vale. Dale, dale. Un podemos, un podemos, un podemos. Aunque no lo creas, esta partida se puede... Se puede cambiar, se puede cambiar, se puede cambiar. Se puede como remontar, se podría decir. Se puede remontar, se puede remontar, se puede remontar. Los ando separando. Ahí tenemos a uno. Entre todos. Sí, lo agarra, no. Sí, lo agarra, no. Bien, 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 bien. Qué bueno que lo separe. Muy bien, muy bien. Ahí tengo. No te acerques tanto, no te acerques tanto. El muro es bueno. Me sirve más que las habilidades del Thor. Es que el Thor es más difícil de usar. No, voy a huir, voy a huir. Tengo los cuatro. Arriba. Uy, 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 uy. Pienso separarlos, pero no creo que pueda. No te arriesgues mucho. Sí. A ver, Cupido. Voy a huir, voy a huir. No, no, ya. Ah, pinche Cupido, te moviste. El Cupido me muerto. El Cupido se movió justo cuando le iban a lanzar la ulti. Así me pasó hace rato con la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo bueno es que el Thor tiene un poco de lag, entonces pues... La partida que tengo se ve un poco el Thor también lag. Pero no le presto mucha atención. Tengo a los tres aquí. Sí, lo sé. El Thor, el Thor. Me matan. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo la ulti. No, no. Sí le hice daño. Le quité la mitad. ¿Le quité la mitad? Sí. Ah, no, ya me van a matar. Me tienen rodeado. Escóndete, vuelve a la base, vuelve a la base. ¿Dónde está la base? Entra, entra, entra. Entra a la base. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Rodea, rodea. Rodeala, por ahí no. Aquí, aquí, aquí. Me queda muy poca vida. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Ok, gracias, gracias. Entra, 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 entra. Ya, al entrar aquí se regenera toda la vida y ya podemos seguir. Ok, vamos. Hay que mantenernos cercas. Vale, aún podemos, aún podemos. Ven, ven, ayúdame, ven, ven. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya estoy mirando, espera. Uuuh, no, no, espera. Aquí viene gente. Aquí hay gente, aquí hay gente. Están haciéndolo. Yo quería que consiguieramos acá energía. Dale, dale. Dale, dale. Como quiera consigue las cosas. Vale, ya. Ya tengo, ya tengo mana. O sea, puedo atacar varias veces. Así que vamos, 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 vamos. Esta partida me está yendo más estable que la anterior. No, nos mataron a todos. ¿Cuántos morimos? Tres, cuatro. Todos menos yo. Uuuh. Vale, mira. Este grandote, si lo logramos escoltar bien, nos va a servir mucho. Bueno, protégelo ahí, ahí, allá, arriba de ahí tres. Los voy a separar por un momento. Cuidado, siempre con Cupido. Un ojo siempre en Cupido. Lo congelen, lo congelen. No, aquí los tengo los cuatro. No, ya vale. Ya perdí. Pero le di la ulti a alguien, le di a, le di a alguien con la ulti. Cupido, ven aquí. Cupido. Justo cuando tenía a los dos, ya tenía, o sea, les iba ganando. Pero me llegaron los otros dos. Cupido está muy, muy, muy herido. En serio. O sea, el Cupido está perfecto para matarlo. ¿Se va a curar, no? No, anda, anda con su equipo. No se va a curar, no se va a curar. No. Cupido. Voy a huir. No, ya, me mataron. Eran uno de nivel 18 y uno de nivel 12. No. Vamos muy bajo de nivel. Estoy fallando las ultis. Eso, eso me molesta. Tengo una ulti, pero el problema es... No, 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 quítate, quítate, mátenlo. ¿Lo mataron? Lo mataron. ¿Sí lo mataron? Sí. Vale, no vamos mal, pero no vamos bien. Andan. No, reyes. No. No, no, no. Sí lo tengo. No, 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 no. Ya se me estuparon. Me desperdició la ulti. Es que la ulti una vez que inicias, al menos la de Imir, no la puedes cancelar. Ese es el problema. La del Thor, sí se puede cancelar. ¿Qué, qué, 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 qué? Cupido, Cupido, Cupido. Cupido, capullo. Vamos ganando por acá. No, ya voy a huir. No, ya, perdí. Cupido. Cupido. Es que Cupido es demasiado fuerte. Nomás me dio dos flechazos y ya... Me bajó más de la mitad de la vida. Que Cupido es demasiado fuerte. Es que tienen más nivel. Más nivel. Sí, algunos de sus... No, todos. Están más superior. El único que no está a nivel es... El alto es Thor. Sí. Vale. Si logro que Cupido se quede quieto... No, se están juntando. Se están juntando. Sí, sí, sí. Los puedo separar, pero solo por un momento. Vale. Aquí está Cupido. Ahí está. Agarra al Cupido. Agarra al Cupido. Se nos fue. Es que se mueve demasiado y la ulti es precisa. O sea... Es muy rápido, ¿no? El Cupido. No. No, ya perdí por nivel. Agh. Joder. Tiene un por nueve. No ha muerto. ¿Qué? ¿Eh? Una torre algo ha aparecido. Ah, vale. Uno de los... De los grandes del equipo de ellos ha aparecido. ¡Vamos! Sí, yo voy a matarlo. Claro. Focusea. 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 Tampilla me ha enviado a alguien, pero no estoy seguro Chico pío, quieres morirte ya Eso tampoco eres un tan maldeciente, verdad Nooo, no 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 ¿En dónde estás? ¡Oye, bien mir! ¡Bien, bien, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien! Estamos... Pero aún así tenemos muchas de... Cuidado la ulti No podemos, no podemos, no podemos ¡Aún podemos! ¡Aún podemos! Sí, vamos a poder remontar, sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Acérquenlos, acérquenlos. Ya estamos cerca, estamos cerca. ¡Los estoy deteniendo, los estoy deteniendo! Yo me encargo acá para que los desierros de ellos no los acerquen. No, ya valí yo. Rayos, ¿los tenía? Podemos, 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 sí, podemos, podemos, podemos. Ahí voy por allá. Bien, 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 vamos, 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 vamos. Manténganse ahí, manténganse ahí. Focus, 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 vamos, 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 vamos. Aún se puede, aún se puede, aún se puede. Vamos a poder, vamos a poder, vamos a poder, vamos, 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 vamos. Vamos ganando, sí. Bueno, no ganando, sino vamos a estar ganando. Tengo la ulti, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, sí. Acupido. Oh, rayos. Huyó. Vale, bien, 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 bien. No. Los otros esbirros llegaron. ¿Y estos qué tienen en especial? Eh, ¿cuáles? Ah, no. Ah, perdimos. Perdimos. Ay. Pero si duramos. Mira, mira, no, no estuvimos, pero no estuvimos mal, o sea, no estuvimos mal. ¿Tú habías jugado antes? No. No. Es la primera vez. No, no estuviste mal. No, no estuviste mal para jugar la primera vez. Yo jugaba peor que tú cuando jugué por primera vez. Hubo, mira, hubo momentos en que sí separaba a los enemigos, pero de repente se reagrupaban. Sí. Es que hay que ser bastante rápido. Bueno, me llevé una, hice una kill, hice 15 asistencias y maté 124 esbirros. Mmm. ¿Dónde puedes ver eso? Eh, después cuando termina, eh, hay una cosa que hice galardones y ahí te sale. O sea, si te sale una cabeza con una espada en medio, si te mataste un jugador. Ok. Si te sale una mano, eh, dos manos apretándose, es que hiciste asistencias, y la otra ya son esbirros. Ok, entiendo, entiendo. Ando viendo. Eh, ¿sigues en el grupo que yo, no? Sí. ¿Los dejamos hasta aquí o...? A ver. ¿Sí te llega el mensaje? Espera. ¿Sí te llegó el mensaje? No. Está ahí. No, a ver, espera otra vez. ¿No? No, de nuevo. No aparece. Vale, bueno. Vale, vale. Vale, entonces, déjame, te vuelvo a invitar al grupo. tengo puras asistencias asisionar monstruos de campamento y eliminación de súbditos eliminación de súbditos bien vale y va a empezar otra jugamos otra jugamos otra cosa si déjame corta esta pared